Música Un día antes yo ya andaba ya Ustedes saben que el corazón de una madre Él me compró una carne Y me dijo madre vamos a comer rico el día de hoy Vamos a comer carne asada Pero ese día él se le perdió todo el día Madre yo te amo Me decía él yo te quiero mucho Él me abrazaba, él abrazaba a mi mamá Jugaba con mi sobrina esa noche Me hubo con ella Pero yo no sé Pero a mí no me Era una tristeza en mi corazón Y el día que hubo la tragedia Estaba bien dormido con mi hijo mayor Y yo lo vine a levantar Yo porque me decía Están las palas mecánicas en el rastro Y a mí me han agarrado un dolor en el viento Como que yo estaba teniendo un hijo El dolor se me cruza en mi corazón Y le digo a mi hija A mi hijo me lo mataron Yo me salí entre medio de las balaceras Iban policías Ambos lados Y yo a uno de ellos le dije Que Dios te bendiga hijo Pero yo todavía no me he dado cuenta Que mi hijo estaba muerto La persona que miró todo Me dijo Lleva un balazo en el estómago Pero él no va muerto Él no va muerto Pero la persona no me dice a mí Sino que le dice a un hermano Mi hijo Y mi hermano me abrazó Y mi hijo Hija me dice Yo quiero que sea fuerte Pero yo ya sentía el presentimiento De mi mamá Pero cuando a mi hijo Lo montan en la camioneta A mi hijo ya viva Mi hijo Dijen que iban con un disparo En el estómago Y cuando mi hermano Me lo va a recoger A la morgue Que a ella me lo fueron a volar Mi hijo Tenía nueve disparos Tres en la cabeza Tres en el estómago Y tres en el estómago Todo el mundo En el barrio Me lo conocía Me decían Que uno no es serio Me decían Él era juguetón Bromista Con todo Aquí Él nunca fue un chaval O puede que decía Que malcriado Tu hijo No Todo el mundo En el barrio Lo conocía Es un hijo De cuatro años Y el niño De veinte días Nacía Un padre responsable Aunque Yo pues Yo como su madre Yo le he ayudado A ellos también Pero darle Un hombre responsable Era posible Yo mejor puedo Estar aquí Que una noche No duermo Pienso en el mundo Yo quiero Ayer una respuesta Pero no hay No hay Pero no hay Gracias por ver el video.